Las artes marciales mixtas debutan en las consolas de nueva generación PlayStation 4 y Xbox One de la mano esta vez de Electronic Arts con la llegada a las tiendas de EA Sports UFC. El juego, como hora de esperar, recrea a la perfección todo el universo que rodea la Ultimate Fighting Championship y precisamente empezando por comentar las posibilidades que el título nos ofrece. La primera modalidad con la que nos encontramos es el modo carrera en la cual deberemos crear a nuestro propio personaje tomando así el papel de un recién llegado a la competición por lo que comenzaremos desde lo más bajo con el sueño de llegar a convertirnos en toda una estrella de este deporte. Además, durante nuestra trayectoria profesional no solo deberemos preocuparnos de ganar combates ya que entre pelea y pelea habrá que entrenar en el gimnasio y de este modo nuestro luchador podrá ir mejorando sus atributos obteniendo puntos de experiencia que podremos gastar libremente en una gran variedad de parámetros pudiéndose aprender también nuevas habilidades por lo que poco a poco iremos forjando a un luchador que se ajuste completamente a nuestro estilo de juego. Si bien en relación a esto último hemos de decir que la mecánica se nos ha terminado haciendo algo monótona ya que los entrenamientos se basan casi siempre en repetir una secuencia de botones que se muestran en pantalla teniendo muchas veces la sensación de que pasamos más tiempo en el gimnasio que luchando en el octócono por lo que a la larga se volverá la parte más aburrida del juego. Por su parte en lo que respecta al manejo de los luchadores el juego apuesta por un sistema de control bastante técnico y mucho más complejo que el de la mayoría de juegos de lucha estando cada botón del mando asociado a una extremidad del personaje y habiendo además muchas otras combinaciones de puñetazos y patadas diferentes según hacia qué dirección estemos moviendo el stick o incluso dependiendo de si tenemos presionado uno de los gatillos sin olvidarnos tampoco de movimientos aún más avanzados como los agarres, las omisiones o los bloqueos siendo un título que al principio resulta algo confuso y poco intuitivo por lo que requiere de un cierto nivel de aprendizaje para poder llegar a dominarlo. Igualmente es importante recalcar que nuestro personaje posee una barra de resistencia que se irá agotando al realizar ataques lo que implica que durante las peleas sea necesario retroceder y protegernos para que ésta pueda volver a rellenarse Además una silueta en la parte superior nos indicará qué parte del cuerpo de nuestro adversario estamos castigando con más fuerza ya sea la cabeza, el torso o las piernas poniéndose a cada impacto recibido de un rojo más intenso por lo que si alguna de estas zonas llega a su límite de daño podremos dar un último golpe decisivo que haga besar la lona a nuestro oponente Entrando ya a comentar el resto de modalidades de juego junto al modo carrera el título también nos ofrece el modo combate rápido donde podremos disputar libremente enfrentamientos ya sea retando a un amigo desde una misma consola como contra la CPU estando presente un plantel de alrededor de 100 luchadores reales divididos en las categorías peso, mosca, gallo, pluma, ligero, welter medio, semi-pesado y pesado además también se han incluido varias luchadoras en la categoría femenina y la posibilidad de crear a nuestros propios luchadores únicos con un editor habiendo que sumar a todo ello que el título también cuenta con la presencia del legendario Bruce Lee como personaje invitado el cual eso sí estará bloqueado al inicio a no ser que hubierais reservado el juego ya que precisamente se incluía como incentivo será igualmente posible conseguirlo cumpliendo ciertos requisitos en el modo carrera o directamente comprarlo por medio de un DLC asimismo el juego dispone por supuesto del modo multijugador online en el que se nos da la posibilidad de disputar combates de uno contra uno con el resto de usuarios de todo el mundo también podremos participar en torneos que se irán celebrando periódicamente en los que deberemos progresar derrotando a otros rivales con el objetivo de ascender puestos y llegar hasta la máxima división ya antes de terminar no queremos dejar de hacer mención al apartado gráfico sin duda uno de los aspectos donde más destaca el juego el cual nos muestra a unos luchadores dotados de un altísimo nivel de detalle podremos llegar a ver con claridad el movimiento individual de cada embúsculo y como la piel se pliega y se estira con cada impacto recibido quedando también reflejado el cansancio y el desgaste puesto que si el combate se alarga lo suficiente no tardaremos en observar como sus rostros se llenan de moratones e incluso de sangre si sufren algún corte en las cejas se ha conseguido sacar un gran partido del Ignite Engine el motor creado por Electronic Arts para sus títulos deportivos de nueva generación aunque también es justo decir que las animaciones de los personajes se podrían haber pulido un poco más ya que a veces estas son algo más toscas de lo que sería deseable en conclusión EA Sports UFC es un juego cara a las delicias de cualquier aficionado a las artes marciales mixtas siendo su alto nivel de realismo el elevado plantel de luchadores y un impactante apartado visual sus mayores bazas a favor sin embargo posiblemente no llamará demasiado la atención del resto de público de nuestro país tratándose de un título más brindado hacia el mercado norteamericano a lo que hay que añadir que como juego de lucha es bastante complejo alejándose del planteamiento arcade y directo que suele imperar en el género además la variedad de modos de juego nos ha parecido muy escasa echándose en falta un mayor número de opciones por lo que en líneas generales podríamos decir que este nuevo renacimiento de la franquicia UFC ahora en poder de Electronic Arts ha empezado con un buen pie en la nueva generación de consolas pero habiendo aún un amplio margen de mejora de cara a próximas entregas de la saga la victoria de la victoria de la victoria El Teigre, wins tonight by TKO. El Teigre, wins tonight by TKO.